Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Genshin Impact con todo el temita nuevo de Spinadragón con las ágatas escarlatas, con las recompensas y diréis, ¿qué son las ágatas escarlatas? Pues suscríbete al canal, porque voy a decir muchas cosas de Genshin Impact como ya sabéis pero ya te lo digo, las ágatas escarlatas son como los Geoculus o los Anemoculus, ¿vale? de Spinadragón, ya sabéis que esto es una región, que solo es una zona nueva del mapa de Mondstadt, ¿vale? Spinadragón pertenece a Mondstadt, pero no es una región nueva, así que no tiene Oculus pero para la práctica es lo mismo que esos bichos, ¿vale? porque los cogemos, los entregamos, en vez de hasta de los 7, los entregamos al árbol frío eterno básicamente y nos da recompensas que las veremos, ¿vale? entonces tenemos que ir recolectándolas por todo, por todo Spinadragón hay bastantes, hay 80, ¿vale? y luego se bloquearía básicamente como una... no, hay 77 creo, pero vamos, queda igual que es lo suficiente para llegar al nivel 8 de la estatua y luego ya tenemos que hacer como con unas cosas semanales, ¿vale? ¿qué podemos conseguir de aquí? lo primero, que hay mucha gente que me ha preguntado ya por mi directo en Twitch en la zona de descripción abajo, chicos, ¿vale? es donde está, pues si tú empiezas por aquí creo la historia, vienes por aquí, puentecico, pam pam pum 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 aquí el teleport y aquí está el arbolito que tienes que hacer un algo muy fácil que creo que era coger los hielos que para gente que no lo sepa, lo digo aquí para romper el hielo, haces pum, coges esto y rompes los hielos, ¿vale? con un ataque normal, con el arquero también sirve disparar con el arquero y rompes el hielo, ¿vale? súper fácil entonces una que la habéis desbloqueado venís aquí y ya veis que va a ver como lo que viene siendo la estatua, ¿vale? que te dice, ofrece tal por cada 10 de estas cosas, ¿vale? por cada 10 ágatas, escarlatas que son estos cristales rojos que se ven mucho en el mapa no los minerales esos estos están como flotando, ¿vale? no son los minerales que acabamos de romper estos están como flotando, ¿vale? así que cuando consigamos 10 de 10 en 10 vamos subiendo un nivel ¿vale? y fin es muy fácil llegamos al nivel 8 ¿vale? y tendremos que hacer algo especial que aún no lo he hecho así que no os voy a decir nada pero básicamente por cada 10 subís de nivel y cuando subimos de nivel podemos conseguir recompensas diferentes ya lo dije en un vídeo pero vamos en nivel 1 podemos conseguir aquí encuentros de destino experiencia de rango minerales en nivel 2 también encuentros de destino libricos que yo pensaba que iban a ser un poquito más pero son solo 5 de experiencia siempre nos dan 100 de experiencia de rango de aventura y también nos dan siempre 10 minerales y 50.000 de moras, ¿vale? en el rango 4 podemos conseguir básicamente lo que viene siendo una botita para que nos dé calor pero no se necesita y se gasta al consumir así que yo pasaría de eso en nivel 5 nos dan 2 encuentros de destino en nivel 6 nos dan 2 destinos entrelazados en nivel 7 experiencia otra vez y en nivel 8 nos dan lo que viene siendo un prototipo de lanza porque hay una misión que nos pide usar un prototipo de lanza para hacer una lanza ¿vale? que bueno y luego nos dan lo que viene siendo la receta para que la hagamos cuando queramos ¿vale? a partir de aquí algo habrá que hacer semanal creo algo así raro pero bueno de momento no os explico nada porque no os quiero liar porque tampoco lo he hecho yo así que me callo y ya está pero hasta nivel 8 podemos subir con todas las que hay en el mapa ¿vale? luego ya viene el ratito este raro como digo yo a nivel 10 nos dan lo que viene siendo una receta de un arma de catalizador la coronita otra vez y las salitas que están muy chulas pero bien podemos subir hasta nivel 8 simplemente buscando por toda espina dragón ¿pero qué? tenemos que buscar lo que os he dicho chicos ¿vale? esto las alas de escalatas no los minerales esto está flotando ¿vale? y en el minimapa se ve se ve en el minimapa así que no tiene pérdida pero hay muchos entonces ¿cómo lo vamos a conseguir? me estaréis preguntando ¿cómo lo conseguimos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues yo lo digo yo lo digo vamos a usar otra vez el minimapa este el mapa interactivo que ya se ha actualizado chicos con lo que viene siendo las sagas de escalatas esta lo podéis poner aquí en español pero no vale mucha pena porque está en inglés igualmente la mayoría de las cosas y lo que vamos a usar son comentarios también de gente que está en inglés así que eso no lo va a traducir y nos da igual dejaré el enlace de esta página en la descripción de este vídeo ¿vale chicos? y básicamente lo que tenéis que hacer es quitar primero mentira primero vais aquí a la parte derecha le dais a profile ¿vale? y os logreáis vuestra cuenta de google porque así podréis marcar las que están las que habéis cogido ya o no y así nos pasa después como con los geóculos que no sabéis cuáles habéis cogido y cuáles no ¿vale? así que marcad del principio ¿vale? si no habéis empezado a buscar estas cosas marcad ya del principio los que vais cogiendo ¿vale? le dais aquí y le das aquí a mark as found ¿vale? y ya está y se pondrá como en blanquito y negro ¿vale? en fin aquí lo que hacéis es marcar crimson agate ¿vale? ya está así solo se ven esas cosas y aquí tenemos espina dragón ¿vale? podéis acercar el mapa podéis alejarlo ya veis pero vamos aquí cerquita por ejemplo te vas a este ¿no? y dices ¡buah! lo voy a clicar o no lo encuentro pues en cuanto le clicas te llevo aquí a los comentarios están en inglés porque bueno también en otros idiomas ¿no? porque hay gente aquí escribe la gente aquí en ruso por ejemplo y tal entonces te dicen por ejemplo están en la cabaña dentro de un cofre los cofres que tienen las agatas escalatas estas brillan así como de rojo tienen como no brillan tienen como una obra se nota se nota los que tienen ¿vale? entonces aquí te ponen ¿no? tal y hay gente que pone vídeos o básicamente imágenes y con eso te da una pista aunque no sepas inglés así que te pones el enlace este lo pegas en tu navegador y te sale donde está así que es muy fácil una vez que digas pues ya está le das a marcas found por ejemplo y como no me lo he dado pues no me deja pero vamos que se pondrá en grisáceo bueno en clarito muy transparente ¿vale? sin más entonces conseguimos todas y cuando las conseguimos todas las entregamos conseguimos todo y ya podremos hacer las cosas semanales os lo digo porque ya me pasó esto muchas veces que luego la gente me decía es que yo no marqué los geoculus o los anemoculus y no sé cuál me falta y es un coñazo buscarlo ahora y tenéis razón es un santo coñazo buscarlo después no es broma es una santa locura de verdad así que os recomiendo muy fuerte de verdad que hagáis esto contigo que uséis el mapa interactivo y ya está chicos vídeo cortito sí usadlo de verdad que es muy importante espero que os haya servido de ayuda suscribiros a este canal Discord abajo Twitch abajo Instagram y Twitter también y nos vemos en el próximo vídeo amigos amigas adiós adiós